¿Está grabando? Igual tienes paramétricas para el plano Z igual a 3, ¿no? Sí. Una visita. Sí. Bueno, Z igual a 3. Z igual a 3. X igual a lambda. Igual a... Una otra letra que diga. Gamma. ¿Cómo? Gamma. Gamma, ¿cómo es? ¿Eh? No me puse la mía, ¿sí? Ay, empieza ahí para arriba. Si la cola le da algo. Gamma y Z igual a 3. Pues para cualquier parte de aquí, de lo que sea, deja la letra. ¿Qué lo pongo aquí? Sí. Paramétrica con los parámetros. Para que no pongan los parámetros, cualquier parámetro... No tengo que poner... Pero hay que poner la ecuación. Ay, no tengo que poner... Esa es la implícita. Lo que tiene es la paramétrica, ¿eh? La implícita es esta. ¿Qué le da ahora? Que le dices. Un Centro. Así es. Me미uzes, ay, vano aumentar. Suficiente yер